¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y alguien es pentru irad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y alguien es pentru irad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amin, aleluya, amin, aleluya Tu mi fin te olvida, amin, aleluya Me pide mi escondida, amin, aleluya Tu mi fin te olvida, amin, aleluya Tu mi fin te olvida, amin, aleluya Aleluya, amin, aleluya Aleluya, amin, aleluya Aleluya, amin, aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Mai sus! Te vro ¡Să mă întâlnesc cu el! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Mai sus! Te vro ¡Să mă întâlnesc cu el! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Ești un tata de plecare! ¡Gradu-ntul meu! ¡Cinetezi naștecare! ¡Gradu-ntul meu! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Mai sus! Te vro ¡Să mă întâlnesc cu el! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Mai sus! Te vro ¡Să mă întâlnesc cu el! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Ești un tata chiar acum! ¡Gradu-ntul meu! ¡Gradu-ntul meu! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Gradu-ntul meu! ¡Gradu-ntul meu! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Aș vrea să-ți vol! ¡Mai sus! Te vro ¡Ai sus de no! ¡Ai sus de no! ¡Ai sus de no!